de los 50 afortunados muchachos que están en el camino de convertirse en nuestros periodistas, presentadores en el canal Telemedellín, Sebastián Ochoa, Valeria Posada. Sí, señor, vamos con Valeria Posada. Se descontroló esto, señor. Se descontroló. Es que esto es una fiesta, es una fiesta de bienvenida. Estamos desportados en emoción. A ver, vamos a ver. Muy buenas noches a todos. Gracias, estoy muy emocionada por estar en los 50 preseleccionados. Es un honor tener la posibilidad de poder hacer parte del equipo Telemedellín. Bueno, Valeria, ¿en qué parte de la ciudad estás tú? Desde Medellín. ¿Y en qué parte, en qué ciudad, en qué parte de la ciudad? Conquistadores. Conquistadores, claro que sí. ¿Y con quién estás en este momento en tu casa? No, están abajo viendo desde YouTube mi familia, mi mamá, mis hermanas. No, no, baje, yo quiero conocer a su familia, muéstrenme a su familia, chicané con su familia. Es que no les gustan las cámaras, salieron los puestos a mí. No importa, vaya, eso es parte del ejercicio de periodista, vaya que la saca, preséntenme a su mamá, mejor dicho. Vale, tocó. Vamos a ver. Vean, me van a... No. No les gusta salir en cámara, les voy a mostrar así. No les gusta salir, pero deben estar allá todos pendientes, viéndola a usted, el orgullo de la familia en este momento. Aproveche, aproveche, muéstrenos a su familia, que hace parte también de la familia de TV Medellín. Esa, nadie. Esa, familia. La otra se fue, pero sí, son ellas. Y mi papá, que está desde su casa también bien, y mi otra hermana también. Hombre, felicitaciones, Valeria, gracias por participar, gracias por compartirnos tu talento, y gracias por hacer parte de este proceso. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad, que estés muy bien. Bueno, nos vemos esta semana, que estés muy bien.